Dormite tranquilo, que todo va a pasar, mamá está contigo, yo ya voy a llegar. Mira la luna, que yo la voy a mirar, le contaré un cuento, para que lo puedas soñar. No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur. Dormite tranquilo, que yo calmo mi dolor. Mamá te hace mimo, y yo desde acá te canto. Es que quiero volverte a ver, ya falta poco para estar allá. No te me vayas a asustar, que todo va a estar en el mismo lugar. Dormite tranquilo, con tu palo y tu tambor. Duerme el cocodrilo, la jirafa y el león. Pero no tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Rey, que en tu sueño, yo siempre voy a volver al sur. Dormite tranquilo, dormite tranquilo. Dormite tranquilo, dormite tranquilo. Dormite tranquilo. Pero che, que gusta bárbara. Ahora su gato solito. Yo no come cucarachas. Yo me voy a comer una cucaracha. Todo lo loco que está mirando la luna. La higuera. Los elefantes. Los elefantes. Los elefantes. Los elefantes. Los elefantes. Las iguanas. Las cebras. El caballo. Los monos. El caballo. Los elefantes. Los elefantes. Gracias por ver el video.